siguen las buenas noticias económicas y es que en 2023 alcanzamos un récord histórico de colocaciones de crédito del sistema de banca para el desarrollo, con un crecimiento de 30.2% con respecto a 2022 pero además las colocaciones en las regiones fuera de la región central o sea, en las regiones como Atlántica, Norte, Chorotega Pacífico Central y Brunca crecieron 10 puntos más que lo que lo hicieron las colocaciones en la región central, con lo cual concretamos nuestro compromiso y nuestro objetivo de que el sistema de banca para el desarrollo sea una herramienta para llevar desarrollo y bienestar de costa a costa y de frontera a frontera se otorgaron casi 128 mil nuevos créditos y de esa manera definitivamente estamos logrando que el sistema de banca para el desarrollo se vuelque a apoyar a los emprendimientos y a las pines esperamos que 2024 estos resultados se consoliden mejoren y cosechemos aún más los frutos de los cambios que hemos hecho a nivel de reglamento de estrategia y de oferta e-mail y de los cambios y de los cambios